Además de que sigue ingresando con un orden prolijo, hay que destacarlo, los ciudadanos que con libre albedrío han venido de diferentes puntos del país y diferentes zonas de Lima, Lima Sur, Lima Norte, el Callao. Kenneth, estamos en la cola para saludar y ahora el último de eso. Creo que no nos escucha, vamos a entonces bajar el volumen un ratito de Kenneth si no nos oye para poder compartir con ustedes las imágenes del líder de APP, César Acuña, conversando con los hermanos Fujimori, Keiko y Kenji, quienes han estado recibiendo a las principales figuras que se han hecho presentes en el velatorio de Alberto Fujimori en el Salón Nazca del Ministerio de Cultura. El líder de APP, César Acuña, con quienes han trabajado estrechamente en el Congreso, APP y Fuerza Popular son dos de los partidos que manejan políticamente el actual Congreso y sabemos que los operadores de estos dos partidos están siempre entrelazados. Y ahí vemos un sentido momento entre César Acuña y Kenji Fujimori. Y además una despedida de varios segundos, es decir, no corta. Se ha tomado su tiempo, César Acuña, para ver al interior del féretro, para despedirse del expresidente Alberto Fujimori. Estuvo en silencio durante varios instantes y luego ya finalmente le estrecha la mano a Kenji Fujimori para verificar entonces que recibe estas condolencias. El abrazo también para Keiko Fujimori y seguramente va a permanecer en el Salón Nazca algunos minutos más para estar con quienes han llegado también desde muy temprano. Recordemos que ya se hizo presente la presidente de Inavo Loarte, los ministros, varios políticos que continúan en el lugar y ahora junto a César Acuña. Gracias.